Ya andamos aquí turistizando Sí Solo llegamos Y medio hora vamos ahí, ¿verdad? En la habitación y todo Porque tengo hambre Sí Nos hemos comido y tenemos hambre Así que vamos en busca Ahí van los carritos esos, ¿ves? Ahí venden souvenirs y todo eso Ahí vamos a ver Si nos damos unas vueltas por ahí Mira, ahí hay camisetas Sí Y trajes de baño Más trajes de baño Más trajes de baño Vaya, así que ahorita vamos a ir a comprar Sí, sí, sí Vamos a andar bochillando Sí Vamos hasta... Ahí está un casino, ¿ves? Vamos al casino, pues tal vez Hacemos frío Tal vez ganamos Ay, pues sí Mira, ahí hay una pizza también Esa oficina está bien alta Bien, claro, porque en los edificios, pa ¿Ah? En los edificios Sí Bueno, por aquí nos tenemos que ir pasando quizás Porque vamos para allá Pero tenemos que ver por allá Allá era, mira O más allá, pues O más allá, pues A la vuelta Espérate, ya Ya vamos llegando Sí, mira cómo está de lleno allá en las letras Está lleno Ahí no vas a lograr una foto, güey Tienes que estar todo el día No me importa No me importa No me importa, no me importa No me importa, no me importa No me importa, no me importa Adiós Sí pitan aquí Sí pitan Ya probamos que sí pitan también Sí, ya pitaron Quizás porque nos ven como tipo gemela, va Ah, es que estamos iguales No sé por qué Pero Sí pitan Y miren, ya llegamos Andamos conociendo nosotras solitas Solas, solín, solitas Está súper cerca De la verdad Sí, caminando nos venimos Nos vamos Fuimos de aquel lado de atrás Ahora vamos para otro lado Tenemos que pasarnos una calle Y ya llegamos creo que al malecón Así que les vamos a dejar imágenes Ok, llegamos a las letras de Mazatlán Del otro lado de la calle Ni se veía, va Porque como todas estaban paradas ahí Las tapaba Pero llegamos por fin Y vamos a ver si nos podemos tomar Aunque sea una o dos fotos Una No, yo aspiro más a dos ¿La de recuerdo? Pues sí Así de gemela, pa Yo me puse lentes Porque no se veía nada Yo creo que todos los días Vamos a venir a estas letras Sí Todos los días que estemos aquí Con cada ropa diferente Que andemos Sí Bueno, entonces vamos a tomarnos la foto ahorita Fotito time Wendy, mira Parte de la novela Aquí yo me siento En esa novela De las hijas de la luna ¿Cuál habrá sido el ojo de agua? Como aquel Pero puya que emoción Mira como estoy de risa Contigo Y cuando así va a ahogar Contigo Y todo va Es que qué chivo Miren, les vamos a enseñar Miren, ahí tomarse una foto Es toda una odisea Es que miren cómo está el gran gentío Ve Y digan que ahorita ya se va Ahí, miren, sí me costó tomarme la foto Porque todo el mundo ahí Y siempre sale alguien Pero yo creo que la logramos La de hoy por lo menos Y ahí está la Wendy bien emocionada También aquí en masa ¿Quién lo iba a decir? Porque nosotros, como muchos saben Nos encanta La playa Yes Somos tan felices aquí Y es que aquí Lo que me gusta La Wendy me dijo No nos echamos bloqueador Me dice Y yo le digo Pero es que Ni se siente O sea, si nos quemamos No nos vamos a dar cuenta Pero no nos vamos a dar cuenta Es que es del carnaval Alegoría de época Dice Así se visten quizás Para el carnaval No sé, ahí dice Alegoría de época Y hoy sí ya nos vamos A seguir caminando La verdad Porque a nosotras A nosotras cuando andamos así ¡Ay, qué bonito! Cuando andamos en un lugar así Conociendo Nos gusta andar caminando Y caminando Y aunque andemos solas No importa Ahí andamos conociendo Y viendo qué onda Con la gente aquí Todo Con los transportes Miren, ahí hacen tours Bueno, la Wendy anda En busca de las fotos Así que ¡Chis, ve! No para eso ponen Esas cosas, pues Bueno, ya nos venimos A una tienda de souvenirs Miren cuántas cosas Venden aquí ¡Ay, sí! Aquí sí ya no saben de mí Yo me voy a llevar todo Y me pierdo por horas Incluso más que Los trajes de baño Porque ya vimos Unos trajes de baño Pero me gusta más ver esto Los souvenirs Y cosas así Miren, ven Arenitas Arenitas de Mazatlán Sari, arena te voy a llevar Camiseta Porque ya sin manga No me pongo Camiseta quiero yo Miren los llaveros Aquí le vamos a llevar a la Sari Ve El imán que nos pidió Ese de sapito Miren qué chivo Sari O ya vamos a ver Miren, aquí hay llaveros Hay gorras Bolsones Hasta de los tomateros Hay aquí Aquí hay de estos otros llaveros Que son como de hule Hay cosas para ir a la playa Flotadores Para ir a jugar Una de esas Esa te queda Talla chico De niño Y hay un montón De cosas Sombrero Sombrero Wendy Para el sol Mira esos vasos También están Minchivos No volvemos Locas La verdad A ver Qué encontramos Vamos a ver Qué encontramos Y con qué salimos Bueno, ahorita ya vamos Ya nos cambiamos Ya vamos uniformados Sí Ahora sí me invitaron Sí Ahorita buscando Dónde vamos a almorzar Así que démosle Vamos a ir a caminar Ahorita a ver Que vemos Que corre Porque la cosa es esa Puedes recorrer Caminando Para conocer Porque a veces Puedes en el carro Ni conoces nada No hombre Pero se ve que aquí Sí está grandísimo Un suéter De esos No me encontré Vaya para Jorge 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 Mire Si fuera un sticker Aquí todo va Miren Enfrente del hotel Tenemos un restaurante Que a saber De qué es Este es ¿Cómo se llama? La zona qué? Dorada Ah, zona dorada Por eso andamos ¿Ves? De dorado Doradito Dorado Amarillo va Pero Amarillo dorado pues O sea Porque es lo más parecido Así que démosle A caminar A mí me gusta ir Como grabando Así todo Ve Me había traído La chumpa Ahí Mira ese ¿Tú lo sabes? ¿Quién será? ¿Con Camila? No Ay, qué bonito Y ya se escucha la banda Ahí también Aquí tiendas de souvenirs Y todo Ahí hay camisas De aquí Y un día Yo no te lo presento No Sí, pero igual No Ay, mira la negra Con esa Con dorado Pero esas son bien grandes Mira eso Ya que lindo Pero es un traje de baño Ajá Pues sí Pero Pero Palabras de alondra Mira Ya que lindo Ahí hay un montón de camisas Miren estos grandes edificios Yota Ahorita no estoy viendo bien por el sol Pero qué chivo fuera estar en uno de allá arriba Vamos a ir al hotel otra vez Ajá Vamos a ir a traer un suéter Y vamos a regresar a comprar algo Porque sí hay cosas bonitas La Wendy ya vio por ahí Que era un magneto Sí, creo que era un imán Yo voy viendo todo Ay no, pero vámonos de este lado Porque aquí está el sol Museo de conchas Y de Saber qué es eso Coral Y hay un tiburón Ya sé O sea que no vamos a andar en bikini No Qué triste No, es que mira Yo sabes que quiero Una sudadera Así Una chamarra Una cosa Ah no, pero el tuyo Es manga larga también En tu traje de baño Este traje Ah, de veras El que compré Es manga larga Saludos La bebecita Aquí He visto que a la gente Le gusta que lo graben Y le hablan a uno Y todo Porque no son así Gente Y allá Bajadito Bajamos A ver el hotel ¿Por qué? No lo habíamos enseñado Porque ni nosotros Lo habíamos visto Mejor en la calle Andábamos Y aquí Miren qué chulada Me fui a dormir Como ¿Cuánto me dormimos? Como 15 minutos Pero Sí me sentí bien Descansada Mira que hasta las palomas Son enormes Mira esa gran paloma De gaviotas De gaviotas Estás ahí Estás ahí Estás ahí Mira que aquí Las callas cabal Son así Como siempre Has visto Rayaditas Ah, rayadas Así de cabal Como de hotel De playa La Wendy venía Como con pena Andamos en la playa Y todo Si nos ven así Chivo va Pero miren Pero miren lo que andamos aquí Andamos el suéter Porque Es que no se imaginan El frío que está haciendo Y aún así Siento Es que sí se siente frío Porque aún no nos está acostumbrado A este frío Creo que nos vamos a tomar una foto O algo No, pero así En la piscina Tienen que ser con traje de baño Vaya pues Con traje de baño Qué rico de frente Vaya miren Solo ellos se andan mañana Es que qué frío Sí En la playa Sí andan más gente Allá sí se ve más gente Porque temprano Ni se veía Nadie Y hoy sí Ya se ve más gente Y todo Y así me gusta Que aquí está bien Tranquilito Sí Y está bien solo Y es que mira Porque como el día de semana También Entonces eso ayuda Un montón Y así como ustedes saben Como nos gusta Andar en los lugares Así Solo Yo me iba a meter ahí Mira Pero no se puede Aquí sí se ve Ya más gentecita Sí Aquí no se siente frío Para estar en una volada De esta Mira pues allá De la gaviota No hay No hay No hay No hay Nunca creo que había visto Una tan cerca Pero aquí ya no la escuché Fíjate Es que creo que está por allá Porque según la ubicación De la habitación Que está allá Yo la vi Oye Sí se oye Pero ¿Hoy? Ah sí Allá está Más allá Ay qué chico Pero no se ve Miren qué bonito Actualización Sí Hasta el momento Nos fuimos de shopping Miren Yo compré Ando estrenando camisa Y con los colores De detalle box Obvio Detalle box Tiene que estar en todo Porque son los colores Que nos gustan Y la Wendy también Compró Es que ahí hemos comprado Un par de cositas Sí es que cuando uno está aquí Yo ando viendo así Y nos falta Y nos falta todavía Vamos a ver Miren Les vamos a enseñar Miren Ahí Nos está haciendo carita Todas esas camisas Es que aquí Sí hay un gran montón Miren ese buggy Joder Miren ese buggy Que está ahí Qué chico Uno quisiera comprar Y comprar Y comprar Pero ya Ya ni sabemos Pero que ya que Casi ni tenemos Ni un centavo Ni un centavo Pero Vamos a ayunar Vamos a pedir rice Vaya miren Aquí están entrenando Ve El boli Nunca he entendido Este juego O sea No la verdad No lo entiendo Y de una vez Lo practiqué Pero quedé Con el brazo Todo hinchado Mano Llegamos a la playa Miren De otro lado Ajá Llegamos por el otro lado Dice aquí Donde O sea La gente Esperaba Pues Ajá Es como digamos La playa pública O sea La entrada Sí Donde vos puedes llegar Y todo Y miren Aquí también Hay Banda Oigan Ya se lo voy a enfocar Permítanme Un segundo Y se puede A bailar Miren Uh 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 No hombre Que queda Que ambiente Aquí Chibirico Y cantan Y bailan Y la gozan Mira ese atardecer Wendy Al hotel A verlo desde allá Tenemos exactamente De aquí hasta el hotel Para que ese sol baje Así que Vámonos Ya nos íbamos Pero escuchamos una canción Y nos tenemos que regresar Porque es sí o sí Hola Y tenemos que ir A que escuchen eso Sí o sí Y se la vamos a cantar Para los que no saben Y para los que saben La cantan con nosotros Mientras la cantemos Para toda la barra bruja La barra bruja Está de rojo La gente loca De la emoción Y en la cancha Estaban todos los brujos Y un equipo Teníamos que cantar eso Lo siento Sí, es chulada ¿Qué más podemos pedir? Es la vida que me merezco Sí Definitivamente Miren, ve Ahí está la banda Ahorita Pensando en esta belleza En esta belleza Miren, ve